Bienvenidas y bienvenidos al Senado. Te platico sobre algunos de los temas más importantes de la sesión de la última semana. 1. Los grupos parlamentarios debatieron sobre las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 5 de junio en seis estados de la República. Se señaló que ninguna autoridad debe intervenir en ellas y se llamó al gobierno a garantizar la seguridad en dichos procesos. Por otra parte, se destacó la labor del personal médico mexicano durante la pandemia y la contribución de la UNAM al desarrollo del país. 2. Se recibió el informe del canciller Marcelo Ebrard sobre su visita a Washington, Estados Unidos, el pasado 13 de mayo. El documento destaca que, en sus reuniones, el secretario de Relaciones Exteriores reiteró que la Cumbre de las Américas debe contar con un diálogo plural e incluyente que permita construir acuerdos y soluciones a los retos que enfrenta la región. En torno a la migración, se enfatizó la importancia de atender las causas de este fenómeno a través de una mayor cooperación que permita crear alternativas laborales en las comunidades de origen. Nos vemos la próxima semana.